Acreditación institucional La sede de campus Nueva Granada fue el escenario en donde se reunieron los directivos de la universidad con el propósito de fortalecer el proceso de la acreditación institucional. Es importante destacar a la UMNG como una institución de alta calidad, mostrando todos los esfuerzos permanentes que consolidan nuestra cultura organizacional fundamentada en el mejoramiento continuo y la innovación académica, que se evidencian en cada uno de los 12 factores de acreditación. Auditoría ICONTEC Todas las dependencias, divisiones, facultades y la Vicerrectoría del Campus Nueva Granada están preparados para la auditoría del ICONTEC que se realizará al Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Militar Nueva Granada. Esta auditoría se realizará del 22 al 26 de febrero y hará seguimiento a las normas ISO 9001, versión 2015 y a la ISO 14001, versión 2015. También se realizará el proceso de certificación en la norma 45001, versión 2018. Miércoles de Ceniza Con una solemne celebración en la capilla del campus, los funcionarios de esta sede recibieron de parte de nuestro capellán, el padre Ignacio Joaquín Quiroga, la imposición de la ceniza como signo del inicio de la cuaresma. A quienes por sus actividades no se pudieron desplazar, el padre llegó hasta cada uno de sus puestos de trabajo. Esta actividad se realizó cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad establecidos. Si quieres saber más sobre nosotros, ingresa a www.umng.edu.co o a nuestras redes sociales en Facebook Universidad Militar Nueva Granada, Twitter, arroba la militar e Instagram Unimilitar o en nuestro canal de YouTube Universidad Militar Nueva Granada.